Buenos días a todos. Un saludo muy cordial a todas las personalidades que nos acompañan. Gracias. Agradezco a los organizadores del evento y saludo a todos mis colegas de profesión presentes en este auditorio. Gracias a todos. La idea de hacerlo debe ser, además de tener en cuenta todos los aspectos académicos y de contenido propiamente que identifican esta carta, debemos basarnos los periodistas para que esta carta sea aprendida y sea aplicada desde el punto de vista práctico en los ejemplos que nos permiten saber si verdaderamente existe como un instrumento vinculante, como explicaba el profesor en su intervención, o si existe como algo que se firmó y que de vez en cuando se toma como recordatorio. Para esta intervención yo me preparé no solamente desde la perspectiva periodística, como decía, sino también con un ejemplo que es de mucha actualidad y por razones obvias me toca muy de cerca y les voy a comentar de qué se trata. Cuando en septiembre de 2001 un grupo de ministros de relaciones exteriores de la región firmaban la Carta Democrática Interamericana hace 20 años, lo hacían en busca de que existiera un recurso más de protección para la defensa de la democracia y previendo la expansión de un fenómeno que ya entonces se veía venir y era la instauración de gobiernos dictatoriales que se valían de llegar al poder a través de métodos democráticos. Sin embargo, la verdadera simiente del problema que daba lugar a la aparición de estos aspirantes a dictadores que ya se perfilaban en algunos países de Latinoamérica estaba ubicada en una isla del Caribe que 42 años antes de que se firmara la Carta Democrática Interamericana ya se había encargado de expandir las raíces de un sistema disfrazado con tintes ideológicos cuya verdadera razón era establecer relaciones de poder basadas en el saqueo de riqueza a otras naciones. Desde que Fidel Castro en Cuba declaró el socialismo en abril de 1961, los defensores de los principios democráticos, no solo en las Américas, sino también en cualquier parte del mundo, debieron haberlo visto como una declaración de guerra. Parece una exageración, pero voy a explicar por qué hago esa afirmación. Por varias razones, precisamente por el hecho de ser Cuba una isla y además por la certera estrategia utilizada por el régimen cubano para crear una imagen de sistema de justicia social hacia el exterior, las sistemáticas y constantes violaciones a los principios democráticos y a los derechos humanos en Cuba durante años han pasado inadvertidos. Unido a ello, la labor de penetración de los servicios de inteligencia cubanos que minaron países en Latinoamérica avanzaron en muchos casos con el ropaje de ayuda internacionalista desinteresada. Todos los presentes aquí saben a qué me refiero y de qué hablamos. Durante décadas, bajo esos pretextos de ayuda a los países hermanos, como se decía en Cuba, quienes crecimos allí en la isla, conocimos de la participación de nuestro país o de la población de nuestro país en el entrenamiento de grupos guerrilleros que le han costado mucha sangre a países de Latinoamérica. Estamos hablando de las guerrillas de Colombia, estamos hablando de Sendero Luminoso en Perú, estamos hablando de las guerrillas en Nicaragua, estamos hablando de muchos ejemplos concretos que a lo largo de estos años nosotros hemos visto. Asimismo, se vieron y continuamos viendo por estos días que parten contingentes de médicos y profesionales de otras especialidades que viajan supuestamente como cooperantes internacionalistas y por estos servicios, como sabemos, el régimen realmente cobra, es decir, vende estos servicios que presenta como ayuda internacionalista y luego sabemos que a los médicos y al resto de los profesionales le pagan con una moneda que está completamente devaluada. El gobierno se apropia ese dinero por el que cobra a otros países por esa supuesta ayuda. Pero entre quienes además viajan en esos contingentes, sabemos que hay incluidos agentes no solo para labores de inteligencia, también para el espionaje y por supuesto como vehículos de adoctrinamiento político en los países de Latinoamérica. Veinte años después de firmada la Carta Democrática Interamericana, la realidad de Cuba y el continente, por supuesto que es otra, es decir, ya el régimen de La Habana no mantiene el velo de confusión con el que durante mucho tiempo se disfrazó. Sin embargo, el daño que fue capaz de expandir Cuba en países de la región es palpable. Todos sabemos, hay ejemplos, Venezuela, Nicaragua, el propio Ecuador que logró librarse, Bolivia, esos son algunos de los ejemplos. Es palpable ese daño y ante el quiebre evidente, sin embargo, que padece por estos días ese monstruo languidecido que es la dictadura cubana, por suerte, un monstruo languidecido, se manifiestan sucesos que a diario todos vemos. Entonces, pienso, y es más que todo, más que una reflexión el llamado que como periodista y cubana traigo a este auditorio esta mañana, que por el bien de la región, precisamente en este aniversario 20, que estamos recordando que existe una Carta Democrática Interamericana por la que todos debemos pronunciarnos y velar para que se cumpla, es importante que como consenso continental recuperemos ese espíritu de defender la democracia para que juntos podamos darle la estocada final al origen de muchos de los males que existen en Latinoamérica. Es la dictadura cubana. Si somos capaces de hacerlo, el pueblo de Cuba lo va a agradecer y muchas generaciones de latinoamericanos también. Muchas gracias. Gracias.